Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Aprovecho de nuevo la oportunidad para saludar en este mes de la persona adulta mayor para todos los adultos mayores. La semana pasada hablamos un poquito acerca o empezamos el tema de la alimentación adecuada para el adulto mayor. Retomando un poquito para ya brindar las recomendaciones de qué alimentos son aliados y cuáles no son aliados para nuestros adultos mayores, vimos un poquito que a pesar de que es una edad en la cual los requerimientos de muchos nutrientes se ven aumentados, el aporte va a ser más bajito y que nuestro reto principal va a ser pues brindar una alimentación saludable que cumpla con los requisitos de que cumpla con sus gustos y preferencias, que sea económica, fácil de preparar y accesible, por supuesto. Entonces, ¿cuáles van a ser esos alimentos aliados? Vamos a ir por grupos de alimentos, los frijoles, la leguminosa, los garbanzos, las lentejas, son muy importantes, primero porque tienen muchísimos nutrientes favorables y segundo pues porque son fáciles de preparar, media taza al día o una cucharada de las de servir al día es el mínimo consumo que deben de tener, son mejor tolerables los rojos o la mayoría de personas adultas mayores dicen que toleran mejor los rojos, sin embargo, pues la recomendación que siempre he brindado, que el frijolito antes de cocinarlo, dejarlo en agüita con un poquito de vinagre, media hora, luego eso, enjuagarlo, lavarlo bien, botar esa agua y cocinarlo, mejora de manera importante la digestibilidad de este alimento tan, tan importante, así que no se vale sacarlo de nuestra dieta si podemos mejorar la digestión con estas prácticas. Luego los cereales, espaguetis, tortillas, arroz, también va a ser un alimento aliado o un grupo de alimentos aliados para mejorar la alimentación de las personas adultas mayores. La combinación, arroz más frijoles siempre va a ser importante, si la persona adulta mayor solo quiere comer arrocito, frijoles y un caldito, ya estos son alimentos saludables y que también le van a aportar nutrientes importantes. Otro de los grupos de alimentos aliados son las frutas y vegetales, toda la variedad de frutas, también depende de los gustos, ¿verdad? Y a algunos tal vez les cae mal, a otros no, pues entonces lo que no les es fácil de digerir, pues entonces no lo agreguemos. Va a ser importante, frutas, vegetales, todas las hojitas, el ayote, el chayote, la zanahoria, todo eso debe estar en la dieta y en la alimentación de la persona adulta mayor. Condimentos naturales. La semana pasada vimos que las papilas gustativas o la parte de sentir los sabores en la boquita se disminuye de manera importante, entonces se tiende a utilizar otros condimentos artificiales como consomés para aumentar el sabor y la verdad es que eso no es tan adecuado por las enfermedades crónicas como la hipertensión, entonces ¿con qué podemos adobar o darle sabor? Chile, cebolla, ajo, culantro, laurel, albahaca, cualquiera de todas estas hierbas. Entonces aprovechemos toda esa gama de condimentos naturales. Utilicemos productos de animal, bajos en grasa como huevo, carnes, proteínas y agreguemos los aguizos a sopas ya que pues a veces comerse el trozo entero es muy duro. ¿De acuerdo? ¿Qué alimentos nos son recomendados si no debemos de tener un gran aporte? Las fuentes de azúcar y fuentes de grasa principalmente, dulces, mieles, jaleas, conservas. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas adultas mayormente son diabéticas y eso tiende a descompensarlos o a aumentar el nivel de triglicéridos en cuerpo. Además disminuye los productos de panadería, bebidas o productos como café o algunos tés que tienen cafeína, disminuye la fritura, la natilla, las mantequillas, todo este tipo de alimentos y los condimentos artificiales. Recordemos siempre va a premiar o siempre va a ganar el principio de alimentación saludable. Bueno, espero que pasen un excelente mes de la persona adulta mayor y eso sería todo por hoy. ¡Gracias!